Bueno señores, muchas cosas, muchas noticias pasando en esta fecha Bueno, muchas cosas que están sobre el tapete en la República Dominicana Vamos a verla a continuación Y ojalá, ojalá que, verdad, que mucha gente que puede ver lo que pasa en el país y en el mundo Pues estén siempre atentos, atentos a lo que está sucediendo ¿Por qué? Porque hay gente que las cosas lo agarran como de sorpresa Como que nunca están atentos a lo que está pasando en su país Y cuando dicen, ¿y eso cuándo pasó? Es mejor que esté, que esté al tanto Que esté al tanto Señores, ahora crear una entidad regulatoria Entre las propuestas para modificar el proyecto de ley de alquileres Es un proyecto que ha dado mucho brinco Ahí en la Cámara de Diputados La pieza propuesta del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Y ya aprobada en primera lectura Aún está siendo debatida Para lograr una normativa Con la cual estén de acuerdo Tanto los propietarios Como los inquilinos Es que son las dos partes Que hay que lograr Poner De acuerdo Señores Y hoy Hoy Vence El plazo Hoy vence el plazo Para Entregar a la Junta Las reservas De Los partidos Las reservas que se van a hacer Y También Los partidos Deben informar A más tardar a la medianoche De este Martes Los partidos Tendrán que informar A la Junta Central Electoral Cuáles son Las reservas que ellos se están haciendo por alianza O sea Usted se reserva Una candidatura Porque usted se la va a dar a un aliado En tal lugar En tal punto Eso tendrá Que informársele Hoy Cada partido Tiene que mandarlo por escrito A la Junta Central Electoral Ese plazo Se vence A la medianoche Todos los plazos se vencen Y este se vencerá Señores Y yo no sé A qué se debe Que han sacado Que han sacado Un paquete De auditorías Mostrando irregularidades En entidades Del gobierno Durante el gobierno De Luis Abinader Ahora Hay un paquete De instituciones Con muchas Irregularidades Encontradas Encontradas en Inapa Encontraron irregularidades Pero también Encontraron En el Cusé Y en otras En la casa Y en otras En el de norte En el de sur Digo En el de este Digo en el de norte Fue el de norte El de norte Elizabeth Silverio Se encuentra En cuidados intensivos Ahí está Elizabeth Silverio Tiene Complicaciones Gastroinstitinales Elizabeth Silverio Es La mujer Que está En Najayo Porque se hacía pasar Como psicóloga Como especialista Y muchísimas cosas más Desvinculados del metro Van mañana En marcha Hacia el palacio nacional Así Es que hay que esperar A ver Que va a pasar Con esto Desvinculados Del metro Hay hombre Alemania Derrotó A las reinas del caribe Tres por uno Le ganó Alemania A las reinas Del caribe Tres por uno En la liga de naciones Y le está complicando La clasificación A Las reinas Que tienen Serias dificultades Pero Esperemos Que puedan reponerse Hoy es día mundial De la piña Una fruta Rica En vitamina Y baja Y baja En calorías Tremenda fruta La piña Y la piña Puede estar agria Para que comence La silla Y napa Y napa Responde Auditoría De contraloría Que le señala Irregularidades En la dependencia Bueno Y napa Y napa Corrige eso Eso es lo que hay que hacer Corregir Las irregularidades Que yo creo Creo yo Que es Un error Un error El estar publicando Auditorías Que lo que Deben Hacer Es corregir Corregir males En las instituciones Pero Si ellos creen Que así es que se va A lograr La corrección De esos males Pues Que le den Entonces Lamentablemente Falleció Hoy El alcalde De Cotuí El alcalde De Cotuí Falleció En el día De hoy Que lamentable Arnold Agarra al alcalde Ahí Que se me está yendo El alcalde Se está yendo Arnold El alcalde Murió Y ahora No quiere salir Ay hombre Murió el alcalde De Cotuí Lamentable Mente Falleció Hoy El alcalde De Cotuí Es Lamentable Pero Falleció El alcalde De Cotuí Bienvenido A la sala Le dicen O le decían Ñeñe Falleció Por complicaciones De salud Ñeñe El alcalde De Cotuí Lamentable Este asunto Pero Esa es La historia De la vida Estados Unidos Dice Empeora Empeora La lucha Contra la trata De personas En República Dominicana Abinader 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 Le responde A Leonel Mi estilo No es Huir de los problemas Sino Enfrentarlos También le respondió Hipólito Vamos a ver Que es lo que le dice Hipólito A Leonel Abinader Admite fallos En planificación De la dirección General De pasaportes Dice Abinader Que si Que hubo fallos Pero se está Defendiendo Se está Defendiendo De otros De otros Fallos Que hay La pastora Rosy Se defiende De acusación Y pide a Dios Que ilumine La jueza Al momento De fallar Delincuencia Muestra garras Mientras la policía Intenta Plantar la cara Ay Ay La delincuencia Señores Está Arropando El país Reimplante De mano Ha sido Un éxito Para joven De San Pedro De Macorís Que bueno Delincuencia Azota En residencial Paseo Del parque De Villa Meya Bueno Yo creo Que no es solamente En paseo Del parque Que es en paseo De toda parte Que está Azotando La delincuencia En República Dominicana Gracias Muchas gracias Por estar con nosotros En esta entrega Del Puerto TV En política Como siempre Muchas informaciones Muchas cosas Que ustedes Tienen que saber Vámonos de inmediato Arnold Con los detalles De las noticias Que son noticia En este día De las noticias 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 Gracias por ver el video.